Viernes 18 de marzo, bienvenida a Inexpress. La farmacéutica Moderna pidió autorización a la Administración de Alimentos y Fármacos que autorice una segunda dosis de refuerzo de COVID-19 para mayores de 18 años. Moderna y Pfizer argumentan que una segunda dosis permitiría mejorar la inmunidad al virus. Estados Unidos ya ha repartido más de 500 millones de vacunas de COVID-19 en más de 110 países en el mundo entero. Esto lo informó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, además remarcó que estas dosis han sido donadas de manera gratuita con el único propósito de salvar vidas. Canadá anunció este jueves que a partir del 1 de abril dejará de pedir pruebas negativas de COVID-19 a viajeros vacunados que ingresen al país, aunque también advirtió que puede volver a imponer la medida según evolucione la pandemia. El gobierno de Australia anunció este viernes una nueva serie de sanciones contra 11 bancos, entidades gubernamentales y dos oligarcas rusos con intereses comerciales en el país por la invasión de Rusia a Ucrania. Con estas medidas, el Ejecutivo australiano asegura que la mayoría de los activos bancarios rusos están ahora cubiertos junto con todas las entidades que manejan la deuda soberana rusa. Esta semana ya suman 3.16 millones de ucranianos que han huido de su país después de la invasión en Rusia y la mayoría lo ha hecho por la frontera con Polonia. Según las cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 282 mil entraron en Hungría, 228 mil en Eslovaquia, 168 mil en Rusia y Rumania y Moldavia ha recibido a decenas de miles de refugiados. La organización teme que la cifra llegue a alcanzar los 4 millones y que la de los desplazados internos se acerque a los 7 millones. Este jueves se dio a conocer el tráiler de la película de Laura Pausini, que retrata la vida de la cantante. Laura Pausini, un placer conocerte, es un filme de Amazon que se estrenará el próximo 7 de abril exclusivamente en Prime Video en más de 240 países. Los Latin American Music Awards contarán con la participación de los Black Eyed Peas, Calibre 50, Gloria Trevi, Jessie Joy, Jay Cortés, Los Ángeles Azules, María Becerra, Nicki Nicole, Sofía Reyes, Yosuna, entre otros. Los premios se entregarán el próximo 21 de abril en Las Vegas, Nevada. Esto es Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, no se te olvides de agarrar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Que tengas muy buen puente. Nos vemos la siguiente semana.